Esta gran melancolía que destroza el alma mía Tiene un porqué, es tu partida Yo que de amor desbordaba tus friolentas madrugadas No imaginé nuestra relación perdida Me siento mal, me ha sorprendido un final Esto para mí es mortal, ya que es muy grande la herida Y con tu ausencia me has dejado una dolencia Y tan solo tu presencia me puede salvar la vida Me siento mal, me ha sorprendido un final Esto para mí es mortal, ya que es muy grande la herida Y con tu ausencia me has dejado una dolencia Y tan solo tu presencia me puede salvar la vida Música Tu ausencia es la gran culpable de que sufra como sufro Calma esta angustia por favor con tu regreso No permitas que este ser siga en este padecer Ya que no sé, mi amor, vivir sin tus besos Esta tristeza hoy me tiene de cabeza El no tenerte me estresa, honestamente confieso Tu me has dejado mis besos arrinconados Y un sentimiento golpeado sin haber razón de peso Esta tristeza hoy me tiene de cabeza El no tenerte me estresa, honestamente confieso Tu me has dejado mis besos arrinconados Y un sentimiento golpeado sin haber razón de peso Música 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 Música